Nos trasladamos ahora a Santo Domingo Norte, específicamente Punta Licea, donde un comerciante denuncia el robo en su colmado, pues menciona que tres delincuentes se llevaron varias botellas de whisky de diferentes marcas y 245 mil pesos en efectivo. Ronaldo François, el propietario del negocio, explicó que el robo ocurrió en la madrugada del lunes 31 de julio, alrededor de las 2.30 de la mañana. Los ladrones forzaron las cerraduras del colmado para entrar y sustrajeron varias botellas de diferentes bebidas alcohólicas, entre otros artículos no detallados, además del dinero en efectivo. François indicó que las cámaras de seguridad del local grabaron el momento en que dos de los sospechosos llevaron a cabo el robo y las imágenes muestran a los delincuentes entrando al colmado y realizando el hurto.